No tengo palabras ni como estricarte Las ganas que siento de estarme contigo Y cuando te tengo muy cerca No puedo evitar que quiera besar Tus labios y ver que al amanecer Se envuelve una ola de ti Y cuando en verdad no escucho tu voz Ni sé dónde estás, pregunto por qué Se vuelven mis días y me da ¿Qué puedes hacer por mí? Solo no sé a dónde ir Mirarte de lejos, tenerte entre sueños Y verme perdido sin ti ¿Qué puedes hacer por mí? Solo no sé a dónde ir Es justo que entiendas, que mires y sientas Que muero en silencio por ti Sin ti Me miro la piel con grandes deseos Y al solo pensarte mis días se embriagan Y cuando te tengo muy cerca No puedo evitar que quiera besar Tus labios y ver que al amanecer Se envuelve una ola de ti Y cuando en verdad no escucho tu voz Ni sé dónde estás, pregunto por qué Se vuelven mis días y me da ¿Qué puedes hacer por mí? ¿Qué puedes hacer por mí? Solo no sé a dónde ir Mirarte de lejos, tenerte entre sueños Y verme perdido sin ti ¿Qué puedes hacer por mí? Solo no sé a dónde ir Es justo que entiendas, que mires y sientas Que muero en silencio por ti Sin ti ¿Qué puedes hacer por mí? ¿Qué puedes hacer por mí? ¿Qué puedes hacer por mí? ¿Qué puedes hacer? Yo quiero saber Yo quiero tenerte a ti ¿Qué vas a hacer por mí? No puedo evitar que al tenerte cerca Sientas deseos de ti ¿Qué puedes hacer? Yo quiero saber Yo quiero tenerte a ti ¿Qué vas a hacer por mí? Que te quiera besar y tener Y ni cuenta te des De lo que arde dentro de mí ¿Qué puedes hacer? Yo quiero saber Yo quiero tenerte a ti ¿Qué vas a hacer por mí? ¿Qué vas a hacer por mí? Yo quiero tenerte a ti ¿Qué vas a hacer por mí? Noche tras noche pidiendo que vengas a mí Mis noches sin ti son así ¿Qué puedes hacer? Yo quiero saber Yo quiero tenerte a ti ¿Qué vas a hacer por mí? Y esta soledad desespera Solo no sé a dónde ir ¿Qué puedes hacer? Yo quiero saber Yo quiero tenerte a ti ¿Qué vas a hacer por mí? A la salsa ¿Qué puedes hacer? Yo quiero saber Yo quiero tenerte a ti ¿Qué vas a hacer por mí? Yo quiero saber Lo que tú sientes Y toda mi vida yo la doy por ti ¿Qué puedes hacer? Yo quiero saber Yo quiero tenerte a ti ¿Qué vas a hacer por mí? Mis días son largos Mis noches son tristes Y tú no haces nada Y yo sigo a ti ¿Qué puedes hacer? Yo quiero saber Yo quiero tenerte a ti ¿Qué vas a hacer por mí? No hiciste nada ¿Qué vas a hacer por mí? Yo quiero tenerte a ti Yo quiero tenerte a ti Yo quiero tenerte a ti Gracias por ver el video.